Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Mi nombre es Miriam Reyes Warren y soy la anfitriona de la página Salvadoreños en la red. Para el mundo. Y también esta página se encuentra en Facebook, usted puede encontrarla ahí. Y siempre tenemos diferentes panelistas y opiniones que vienen a darnos las personas. Ya puede entrar. Ya está, ya está todo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita estoy esperando al señor, es concejal de la alcaldía de Conchagua. Su nombre es Lucas Guerrero y él nos viene a informar. Nos va a dar información acerca de los proyectos y todo lo que se hizo durante los gobiernos del FMLN en Conchagua. Y ahorita entra la panelista, Rosa Ema Cartagena. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, por la gracia de Dios, aquí estamos, Miriam. Qué bueno, pues ya di un poquito de discurso y yo quiero, Rosa, que me diga, ¿qué opina usted de la página Salvadoreños en la red por el mundo? ¿Qué opino de la página? Ajá. Es una página excelente porque sirve para informar la verdad de lo que acontece aquí en el país, ya que no hay más medios para comunicarles a nuestros compatriotas y a nuestro pueblo de lo que realmente sucede aquí en el país. Y esa es una ventanita que sale, la noticia, cómo lo tenemos y cómo lo sentimos nosotros acá en el país. Sí, aparentemente ya tengo todos los panelistas, yo creo que ya están todos aquí. Y aquí también está. ¡Hola! Siéntate allá a un lado. Siéntate allá. Bueno, sí, sí, lo vemos a Lucas bien ahí. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Aquí te presento un personaje de la unión. Yo sé, es Lucas. Sí. Se llama el compañero Lucas. Sí. Guerrero. Guerrero. Gran compañero, gran camarada. Un hombre con una gran honestidad de que yo hablo por él. Y por eso lo pongo ahora para que te dé el primero en tu programa de la unión. Está bien. Cuando vos querés vayamos al aire, vamos al aire. Sí, bueno, sí, yo pienso que sí vamos a ir al aire ahorita. Ya estamos todos aquí. Si cualquier cosa pasa que salimos del aire, ustedes pueden volver a entrar. Y sigan la conversación porque actualmente los vamos a empezar a... Ahorita. ¿Qué tema le damos aquí? ¿Qué tema le damos? Pues déjame. Actualidad. Tienes un eco ahí, Víctor. Víctor, tiene eco. Hacete, pues. Ahí está el venido todavía. Ahora, mejor. Aló. 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 ¿Se oye? Estamos bien. Sí, se oye. Sí, estamos bien. Pero estamos viendo algo aquí mucho. El de Luzo, 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 la de Luzo, la de Luzo. Porque me llamó a la casa. Ahí es donde hay eco. Se oye un sonido fuerte. Se oye un eco bien horrible con Víctor. ¿Qué pasó? ¿Tienen algún aparato ahí en función? Víctor, transmitiendo mi atención de... ¿Ahora estamos bien? Ahí estamos. Oye, estamos bien. Ok. Ya estamos todos aquí. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Estamos bien. Un saludo a todos. Y quiero agradecer a todas y todas las personas que están en este momento conectadas ya sea con la plataforma Facebook o YouTube. También darle la bienvenida al ex concejal de la alcaldía de Conchagua, Lucas Guerrero. Pues que es un concejal y tengo entendido que la función de un concejal es aprobar planes de desarrollo para los municipios, cantones y caserillos. Y mi pregunta para ustedes, Lucas, ¿cuántos proyectos se realizaron durante los gobiernos del FMLN? Yo sé que usted estuvo trabajando en mano a mano con el pueblo. Y a mí me consta que usted trabajó mucho y lo quiere mucho por ahí porque todavía lo recuerdan. Y dicen que quisiera que usted regresara otra vez. Y yo quiero saber algunos proyectos que hicieron un impacto en esa comunidad. Buenas noches, buenas tardes. Y también nos puede contar un poquito de usted quién es usted, con sus propias palabras. Mire, mi nombre es Lucas Antonio Guerrero Reyes. Te digo que soy secretario municipal del FMLN en Conchagua por mucho tiempo. Ya llevo bastante tiempo de serlo. Entonces hemos luchado, hemos trabajado desde que el gobierno de Mauricio Funes estuvimos ahí trabajando en Conchagua duro. Y seguimos adelante. Después empezamos a trabajar en la lucha, en el esfuerzo, yendo a campañas, campañas. Y no se los daba el gane, pero hemos estado ahí trabajando. Cuando llegamos a la alcaldía, decirle con nuestro compañero Ulises, pues decirlo así, porque se cometieron varios errores, pero la verdad es que eso pasa siempre. Hicimos bastante por el pueblo, hicimos bastante. Y lo faltó bastante también, porque nunca deja uno de hacer lo que debe hacer, pues, totalmente para el pueblo. Pero yo le digo, lo que pasa es que hay mucha gente que dice lo contrario. Pero nosotros como FMLN en Conchagua, cuando estuvimos ahí de la mano trabajando a la par, forzándolos y escuchando y llevando hasta nuestro propio dinero, hicimos bastantes proyectos ahí con el gobierno, tocábamos y pavimentábamos calles, pero juntos con el gobierno a la par y todo. Entonces, más con la gente que estuvimos más pendientes, con la gente más pobre, ahí estuvimos. Pero muchas veces se piensa diferente, va. Pero nosotros sabemos que dentro de nuestro corazón sabíamos que estábamos ahí por el pueblo y teníamos que trabajar para el pueblo. Entonces, decirle que el esfuerzo en Conchagua se mantuvo, se mantuvo bastante. Después formé parte de la nueva administración. También estuve como concejal. Ahí tuvieron muchas cosas que no me gustaban y no, poco participé en los proyectos porque no los miraba bien formalizados, pues. Entonces, pero sí hemos estado a la par de la gente, le digo, bastante. Y con un gusto, con un placer. Y de aquí, yo siempre he dicho que para atrás ni para agarrar impulso, yo sigo adelante. Aunque hay muchos compañeros, pues, que se puede decir a ti. Se han ido, se fueron. Y no sabemos el motivo ni el por qué, pero este hombre aquí va a seguir adelante hasta donde Dios diga. Qué bueno. Es un placer para mí decirle, conocerle, verle. Y espero que no vaya a ser la última para que podamos hablar, dialogar de cualquier cosa que pasa en la Unión, en Conchagua, donde yo soy. Y aquí estoy para cualquier pregunta que se pueda dar. Bueno, pues, yo tengo entendido que el gobierno del FMLN con Gerson Martínez y el Sánchez Serén construyeron la escuela del Calctón, el Pilón. Eso quedó como un ejemplo. Es una escuela tan linda y, pues, está en todas las redes sociales. Y, pues, yo quiero que me cuente un poquito de esa escuela. Mira, mire, eso, también la del Llano de los Patos. También la del Llano de los Patos, junto con la del Pilón, se construyó, se construyó también junto con la de los Patos. Las demás. Llano de los Patos, sí. Sí, el Llano de los Patos y la del Pilón. Le digo que esa escuela del Pilón ha quedado de maravilla. Ha quedado un gran orgullo, pues, un gran orgullo para nosotros decirlo. Estuvimos a la par con ellos, a la mano con ellos, participando con el gobierno ahí. Y estuvimos cerca. Les dimos todo el apoyo que teníamos que darles. Les facilitamos muchas cosas a los profesores para que la escuela fuera un ejemplo del FMLN en el Pilón. Y decirle, pues, fíjese cómo es la cosa. Y decirle, tan bonita que quedó esa escuela, que ahí en el Pilón nunca ganamos. Pero la verdad es que las cosas no es eso, pero quedó tan hermosa. Igual la del Llano de los Patos, tan linda que... Trabajamos a la par. Y mucha gente, mucha gente del Pilón sabe agradecer. Y hay muchas también que no saben, pero la escuela, para mí, pues, no fue una... Un gran orgullo porque yo vivo cerca del Pilón. Un gran orgullo y de alegre y contento porque hicimos algo y se lo digo a la gente todavía. Cuando llego al Pilón, se lo digo a la gente que me llena de emoción ver participado en la elaboración de esa escuela. Que se transformó a otra cosa porque la escuela estaba un poco bastante abandonada y ahora es un lujo de escuela. Es un lujo de escuela. yo los invito a que vayan a visitarles cuando puedan también en el pilón se construyó la carretera desde el cementerio hasta Maquihue y Los Negritos todo eso es una belleza por el gobierno del FMLN y Gerson Martínez, ¿me podría explicar algo de esa parte? también junto con ellos participamos nosotros en la votación en todas esas cosas, cómo iba a quedar los tiempos para seguir pavimentando más las calles decirles que junto con la comunidad, porque hubieron gente también que estuvieron ahí, pero como teníamos, nosotros anduvimos bien metidos más que todo bastantes compañeros anduvimos metidos en la votación de la calle hoy hace tres meses o hace como dos años quiero decir se construyó otra parte pero eso ya había quedado establecido cómo se iba a hacer ya quedó todo el proyecto quedó el proyecto gracias al nuevo gobierno al gobierno del FMLN ya había quedado establecido que cada año se iba a construir un kilómetro y medio de pavimentación entonces eso se dio en la administración anterior de aquí de Conchagua y ahí estuve ahí estuve yo también en la cual participamos ahí pero decirle que muchas cosas se dieron gracias al FMLN proyectos lindos bastantes por ejemplo si usted sabe en el Hawái que se está construyendo la clínica y todas esas cosas todos esos proyectos del FMLN pues entonces hay muchas cosas que que teníamos que tener las apuntadas pero que junto con el gobierno local como el gobierno del FMLN Salvador Sánchez construyendo un montón de proyectos en el departamento de la unión y en el municipio de Conchagua no se diga entonces esperamos nosotros esperamos nosotros que lo que pasa es que nos quedamos cortos nosotros creo que ahí nos quedamos cortos en no publicar lo que hacíamos lo que tendríamos que avisarle a la gente decirle a la gente pues hoy no hoy hoy ahí prenden una velita y ya le dicen a todos que la prendieron ellos pues entonces creo que ahí sí quedamos cortos nosotros sí ahí fue donde no no le dieron publicidad todos los proyectos que hicieron no le dieron a conocer a la gente los proyectos el otro proyecto que es importante para las comunidades y las conexiones una carretera que abrieron ustedes de Conchagua hasta la Cañada para que la gente pudiera cruzar y fuera corto para llegar a Conchagua me puede explicar de esa fíjese que fíjese que esa carretera prácticamente lo que dimos nosotros fue reparación ya estaba ya estaba ya estaba abierta pero esa calle quedó quedó como quiero decir ese proyecto no quedó terminado porque tendría que hacerse un puente y no se hizo entonces no hay conexión directamente en carro para llegar ligero Conchagua por ese lado ah ok ahí ese proyecto no no participamos nosotros ya había hecho ya estaba ahí cuando nosotros llegamos pero no le dimos continuidad porque habría que hacer un gasto bastante grande ahí en ese proyecto pero falta un puente para que conecte ya todo un puente es el que falta y usted llega hasta cierta parte en su carro ya queda cerquita para salir por ejemplo a la Cañada ajá y a la carretera principal a la carretera principal pero falta un puente ahí que hay que hacer para conectar y llegar pronto ahí con Chagua por no dar tantas vueltas allá pero ahí sí le digo ahí no participamos nosotros porque ya cuando nosotros llegamos ya estaba ya estaba aperturada esa calle interesante pues yo le doy la palabra a Víctor Zelaya Rojo Rojito o a Emma Cantagena para que pueda conversar con el señor Lucas quizás Rojito le cedo la palabra Rojito le cedo la palabra Rojito es un gran placer verlo es importante Lucas yo quiero que me digas cuando perdió el FMLM en la alcaldía tú también ganaste para ser concejal con la administración del alcalde Medina sí sí correcto yo estuve ahí en tres años con el alcalde correcto y que fue realmente lo que pasó con Medina supuestamente él ganó varios periodos y ahora fue bateado derrotado por un ex FMLM el alcalde actual que ha pedido de nombre Emily y mi pregunta es qué pasó cuando en Colchagua ustedes tenían una gran popularidad y todo fue derrumbado y te acuerdas que estuve bien involucrado en campaña yo era uno de los que le pedían en el tiempo cuando ganó Mauricio que hiciéramos escuelas políticas que yo me prestaba y nunca se desarrollaron yo vení les diciendo en la escuela política la educación política porque es una de las cosas que los que vamos cortos en que no eres Jorge y en la unión yo fui especialmente varias veces y hablé con el ex FMLN y le planteaba esto también y varias veces yo recuerdo que me encontré y les dije es necesario la escuela política para que no lleguemos de vuelta en manos de Medina porque tú sabes que los harineros ahí invirtieron bastante dinero para la economía compraron votos traudos etcétera tú lo sabes mejor que yo lo que yo pero al mismo tiempo uno se queda pensando ¿qué pasó? yo entiendo los que abandonaron al partido los traidores y les podemos llamar a ti aquellos que el partido les dio la mano les dio todo les dio la oportunidad de ser políticos digamos es parte de eso y tú dices en la administración de Medina un concejal y yo sé tu carácter que sos bien recto y cuando no te gustan las cosas yo sé que por algo por ver tú lo abandonaste yo quiero que me diga ¿qué pasó? Mira mira Víctor realmente yo te digo una cosa acordate que siempre dijimos que la escuela la escuela política era importante en un municipio yo trabajé yo trabajé realmente para que se hiciera eso pero cuando vos no tenés no tenés el apoyo de los demás te sentís te sentís te sentís mal porque vos solo vos lo podés lograr tenemos que conjuntarlos tenemos que hacer un grupo cuando yo les dije toda esa cosa que teníamos que organizarlos formarlos y que todo eso sí todo el tiempo te decían que sí pero no llegábamos a él eso es lo que nos pasó en Conchagua por no formarlos por no seguir un seguimiento porque los pedía la gente formación y es lo que no tiene el departamento de la unión no tiene formación política el departamento digamos bien el departamento no tiene formación política aquí solo solo damos unas dos que tres cositas y hasta ahí necesitamos formar a la juventud necesitamos formar al pueblo que sepa y el departamento de la unión no tiene tenemos que ser bien claros nosotros y poner los pies sobre la tierra en el departamento no hay formación política ahora ya no digamos en los municipios es peor tanto que luchamos nosotros por querer hacer esas cosas yo te digo yo luchaba porque formáramos la gente para que la gente supiera para dónde vamos de dónde venimos y dónde estamos nosotros como FMLN y eso no se dio mira yo no le voy a echar culpas a nadie no le voy a echar culpas a nadie pero en verdad las cosas ahí perdimos por muchas cosas por no organizarlo bien por no formar una por no formar escuelas políticas por no estar cerquita de la gente que abandonamos el pueblo nosotros no voy a decirlo así nosotros fuimos a otro lado no fuimos hasta el pueblo donde está la necesidad o sea todo fue yo andaba yo andaba todo el tiempo ahí en el pueblo yo sabía todo pero acuérdense que usted que un concejal es una parte pero realmente quien lleva la batuta y quien tiene que estar ahí es el alcalde entonces muchas veces yo llegaba al pueblo y lo que hicimos en campaña porque los sentábamos en el suelo a tomarnos una taza de café con el pueblo y al pueblo eso le gustaba abandonamos todo eso cuando nosotros abandonamos todo eso la gente los dijo ¿dónde están? pues ¿y a dónde están ustedes? y antes cuando nosotros estábamos juntos a la par sentados en el suelo tomándolos una taza de café se miraba bien bonito ese era el FMLN entonces creo que todo eso eso lo pasó factura a nosotros en Conchagua en Conchagua teníamos una potencia bárbaro pero hay que ser realistas compañeros a nosotros en el departamento en el departamento nos hace falta escuela política por eso no avanzamos compañero Lucas yo me recuerdo cuando ustedes comenzaron y tuvieron el programa que dieron más de 100 mil dólares que estaban eso eso nunca se había visto en Conchagua y aparte también tú sabes que uno de los problemas que tenemos creo ya no sé si me vas a decir que uno en vez le da la mano al pueblo pero también el pueblo no sé como decir que no entiende lo que está pasando porque desgraciadamente yo creo que el rumbo que se cambió fue que el pueblo tenía que involucrar con la alcaldía no solo la alcaldía ayudarle al pueblo también al pueblo porque todo ese pueblo ahora que pasó el proyecto del pescado que era maravilloso eran ustedes yo me recuerdo que vos los carros iban a repartir al pescado la montaña a todos lados y uno de los proyectos que yo jamás vi en un pueblo y yo dije wow que lindo esto y también como segunda pregunta que yo lo digo con respeto criticé mucho al alcalde Soriano cuando le digo cómo es posible que usted le va a dar para navidad una canasta a la gente solo a la evangelista y no tiene palo que es el pueblo cuidado porque esto va a restar ahora yo quiero que me conteste qué fue lo que pasó realmente con el proyecto del pescado y con los proyectos de la canasta que no le alcanzaron a todos los coches mira Víctor con el proyecto lo íbamos lo íbamos a continuar vos sabes que quien era la potencia ahí era era en ese tiempo después de Ulises era la potencia del pescado él sabía cómo él haría con el proyecto dejamos de hacerlo porque no lo sentamos y eso el pueblo eso el pueblo lo miraba pero buenísimo pero dejamos de eso porque no lo sentamos nosotros a seguir el proyecto a seguir cuando cuando se había dado esa cosa y cuando llegamos a entregar cuando llegamos a regalar el pescado a la gente contenta y agradecida pues si lo abrazaban y todas las cosas a él pero no seguimos el proyecto pero ahí yo ahí sí te quiero decir algo Víctor mira pero ahí no prácticamente no éramos nosotros yo siempre decía este proyecto es bueno hay que seguirlo porque yo miraba al pueblo yo miraba a la gente la gente es que mira yo yo no comparto estar sentado en una oficina porque ese no es mi trabajo mi trabajo es estar allá con el pueblo es estar allá con la gente en el cantón en el carrerino en la colonia en el barrio entonces cuando yo miraba el proyecto Víctor lo miraba pero excelente pero hubo muchas cosas ya no quisimos te lo digo así pues no quisimos yo les decía el proyecto del pescado y lo de la gente es buenísimo la gente lo está ahí diciendo gritos que cuando vamos a llegar otra vez no los decían cada rato pero los decían allá cada cinco meses cada seis meses entonces el proyecto ahí en sí en sí Víctor lo llevaba lo llevaba Ulises él en sí pues ahora si quiero hacer otra pregunta el alcalde actual fue una de las pasiones más principales para llegar a Ulises con el FMLM el alcalde actual prometió en el ICC está del cielo y la tierra que él se pasó a Nueva Sijera ahora yo te pregunto está el alcalde actual cómo está la unión cómo está Conchagua con el nuevo alcalde de punto de vista tuyo si las promesas que prometieron las están cumpliendo o solo fue así como el señor presidente que solo hay mira Víctor la cuestión en Conchagua es esto que el FODES que no lo dieron cuando cuando la administración anterior lo están dando hoy entonces él está haciendo proyectos proyectivos no lo que él lo que él dijo en campaña pero está haciendo proyectos porque a él se le dio el FODES el FODES que lo tuvieron puesto hace un año entonces él ahorita él ahorita tiene ese dinero para estar haciendo proyectos entonces te lo digo y lo que yo he escuchado te lo digo porque está haciendo proyectos pequeños pero los está haciendo porque tiene dinero porque le dieron algo que se lo tenían que haber dado a la otra administración entonces lo que lo que sí yo encuentro yo encuentro ahorita cuando yo llego a los caserillos a las comunidades es que todo el mundo dice que se equivocó nos equivocamos aquí nos equivocamos allá pero la verdad de las cosas yo soy sincero en decirte él está yendo proyectivos porque le ha tenido dinero la alcaldía está saturada de gente porque llegó a poner un gran montón de gente al doble de lo que se había pero como ahorita tiene dinero pues entonces yo sinceramente te digo yo no entiendo no entiendo porque yo estuve ahí por seis años cómo están haciendo para pagar para pagar salario no entiendo porque así como está así como está la la cosa en la alcaldía está demasiado saturada entonces yo quiero partir de una realidad yo ando yo camino con la gente camino con con muchos caserillos y la gente me dice eso pues le dicen que ahí están haciendo proyectivos pero no fue con eso porque para darte un ejemplo no no podemos andar prometiendo algo que no lo vamos a hacer son errores errores que tienen compañeros que van van a una alcaldía a una diputación no sé qué cuando son cosas que no lo podemos hacer ahí yo escucho que no aquí uno prometer que íbamos a hacer un estadio y ese estadio donde está pues les digo yo o cuándo lo va a hacer porque no se puede hacer las administraciones no pueden invertir en estadios en estadios no pueden a menos que sea a menos que sea propiedad de la alcaldía entonces yo en realidad yo te digo mucha gente cuando yo voy te digo yo voy a los pueblos me dicen hey Lucas lo equivocamos mi hermano yo no puedo estarle diciendo otra cosa yo solo hago un gesto pues le digo porque no podemos estar tampoco hablando porque no sabemos quién tenemos a la par Víctor lo dijo pues aquí mucha gente mucha gente que se hizo dijo que era del FMLN y abandonaron el barco por ejemplo el alcalde que está en Conchagua que fue de los que de los que así realmente hay que hablar pues nos dio carreta para que para que nosotros siguiéramos este lineamiento a mí me alegra porque conocí al FMLN el verdadero FMLNista porque hay que hacer claro nosotros el verdadero FMLNista se conoce es aquella persona que no se rinde es aquella persona que no se va a vender por nada es aquella persona que se mantiene hasta el último ahí entonces a mí me alegra porque yo conocí al FMLN las estructuras del FMLN entonces por eso pero ¿dónde está él? fue el primero que arropar otro lado y otra pregunta él dijo él dijo que va a ser el club a nivel nacional el primer club que iban a tener un edificio y cada uno iba a tener seguro que todas las lancas iban a reunir en un solo grupo yo te pregunto a él pero no los engañemos acuérdate que eso es mentira no los estemos engañando mira yo conozco bien yo conozco bien con Chagua no los podemos seguir engañando nosotros mismos pero no sé pues yo es lo que yo veo en el pueblo camino a diario por el pueblo y otra pregunta ya dejando al FMLN el alcalde ¿cómo tú percibes al gobierno actual y la relación y el resto del salvador ¿cómo tú lo percibes tú que viajas mucho y conoces mucho ¿qué percibe la gente? ¿qué dice de la gente? ¿está contento si Bukele ha cumplido lo que prometió también o crees que está la gente ya despertando con esto porque no sé de los Aves te invito que el 12 va a haber una marcha en San Salvador contra el gobierno no sé de los Aves así que estamos preparándolo para eso para que vean el descontento que está viendo ahora yo te pregunto que en Concagua ¿cómo está actuando la gente en la unión sobre el gobierno actual? ¿qué piensa? ¿qué dice? ¿qué dice que se prometió y se ha cumplido aparte que más adelante vamos a hablar que ya va a tener una ciudad de con la va a hacer en el volcán y vos conoces el volcán que ahí me puede hacer ayuda porque es un volcán de agua correcto que explique Lucas ese desastre mira yo yo en esa cuestión yo me pongo a reír mi pregunta es mi pregunta muchas cosas yo le voy a hablar claro miren la gente se contentó cuando los 300 dólares la gente se contentó yo les explicaba así le digo yo Sánchez Herén no les dio dólares pero les dio otras cosas y no había pandemias con Sánchez Herén también correcto y no había pandemias todo eso les explicaba pero como en ese momento la gente no sé qué tenía estaba enferma a ver ya tenían la pandemia adentro no sé pero pero la verdad pues yo respeto a la gente el problema el problema del descontento que vino fue cuando la moneda el bitcoin cuando era virtual ahí la gente ahorita ha echado de reversa está enojada la gente la gente está bastante enojada bastante enojada porque esos 30 dólares yo me río pues de los 30 dólares hay compañeros que van a cobrar mire y ya no le salen los 30 ya le salen 20 entonces yo le digo una cosa yo lo que he encontrado es la gente de la moneda si está mal y reclaman eso y me dicen que les explique y les digo yo yo les puedo explicar una parte de que yo conozco pero lo demás a fondo no lo puedo decirle con la única diferencia le digo yo por ejemplo yo no me meto a eso ahora la otra cosa que también que ahí sí no en Conchagua en lo que en Conchagua en Conchagua mucha gente no conoce lo que se está diciendo lo del volcán en Conchagua es poca la gente que conoce lo que se está diciendo que es una ciudad ahí que no sé qué que no sé cuánto yo me pregunto dónde dónde se va a hacer esa ciudad en qué tierra en qué parte si Conchagua el volcán de Conchagua es por agua pero la gente ahorita la gente en realidad no es que tiene el gran conocimiento como lo pueden estar dando está lleno de antenas también Lucas ese volcán está lleno de antenas y hay una base militar arriba tú sabes no correcto mire si yo voy allá hay una amistad tan grande con los dueños de ahí y yo yo voy para allá y ellos platicamos ahí con ellos entonces y yo no creo que ellos vayan a permitir porque hay uno que tiene de un momento más años y el otro tiene otro poco ahí arriba y no creo que vayan a permitir o será que ellos ya le vendieron todo pero no creo porque han invertido dinero todas esas dos personas ahí arriba entonces yo yo le digo en ese momento yo le voy a decir una cosa mucha gente dice que estamos mal porque cómo vamos a hacer a la ciudad dónde van a hacer a la ciudad o que van a sacar a todo conchavo o que la gente pero no no es que tiene la gran bulla porque la gente no le entiende a eso pobre gente no le entiende pero Lucas le tienes que explicarles que han creado una ley para expropiar los terrenos de las personas y el gobierno se las puede quitar con una excusa de crear esta ciudad correcto es que eso eso es lo que yo es lo que la gente está pensando hoy porque ayer estábamos platicando con alguien y le decía yo si con esta ley que viene usted tiene 50 mazanas y la van a quitar y usted no va a poder decir nada pero la verdad de las cosas le digo yo así queríamos estar nosotros así estamos y decimos estar que los quiten nuestros bienes que los quiten por tanto tiempo por tantos años y con esa ley le van a quitar esas cosas le digo yo y lo van a utilizar ellos y de ellos decían que el FMLN iba a hacer eso pero mentiras él es Buhili quien está haciendo eso si te acuerdas que eso le decían a la gente le mentían antes correcto si esto le mentieron y yo les digo yo a ellos vaya les digo miren hoy cuando decían que no sé qué que los viejitos aquí que te iban a quitar no sé qué que te iban a quitar el solar el terreno que tenías una vaca te quitaron eso y muchas veces a otros le dieron y el FMLN solo vino le digo yo a darle al pueblo porque sí ahí hay una colonia por donde yo vivo que miro yo te tengo otra pregunta ajá que que por qué le llaman volcán eso escucha porque le llaman volcán cuando eso no hay terrupción es mejor irte preparando pues algún día terrupción eso y miro en el volcán y yo he ido y he averiguado y el volcán es terrupción porque recuerda que adentro que suena que tiene agua vos lo dijiste correcto es un cerro de agua delicado pero como yo te voy a hacer una pregunta que tal vez no va relacionada con el estado ahora ocurrió un accidente que se murió uno de los hijos del ministro de defensa cierto hay una porque yo tengo un artículo de que los hijos del ministro estaban haciendo investigados por unos negocios en la unión con el marco tráfico ahora nace esta polémica que esta avioneta la habían bajado que era un accidente ahora sale otra versión que ellos se obligaron de un avioneta desde Tegucigalpa de reunirse con X yo te pregunto todo cantar en medio ambiente ya que sabe que hay el bien caliente en las cosas de las drogas y que solo se combate a X pero con la verdad mira Víctor ahí ahí si me ahí si no te puedo responder porque yo hasta hoy yo no me he dado cuenta de nada y yo que ando y yo que ando para arriba para abajo y escuchando y realmente yo sinceramente te digo ahí si no te puedo contestar porque yo no he escuchado y no he oído nada y no he visto nada de eso no sé no sé por qué si me ha escapado pero ahí si no te lo puedo contestar porque no he visto y no sé hasta ahorita que me lo están diciendo ustedes realmente si de veras de veras entonces ahí si no no te podía contestar porque está si no es que ahorita me están diciendo no me doy cuenta de eso porque tú sabes que es bien importante hablar de esto porque la corrupción de Buchanan es tan grande que él ha nombrado ministro de defensa aún inferior a la jerarquía militar y la red las militares dice que ningún hombre puede ser ministro que está debajo de otros tenientes coronelos sí lo correcto porque últimamente yo he leído artículos que no están muy contentos con él los Estados Unidos ¿verdad? solo ellos saben el problemita que se trae pero yo también leyendo eso y no te digo pronto porque en esa área tú sabes cómo es la cosa tú bien sabes que gente bien allegada al alcalde también fueron involucrados no estoy hablando del alcalde que quede claro pero para que tú veas cómo es ahí hubieron hasta descomisos de hoteles el tabarendo parece por esos lados pero por eso la barca porque por eso son municipios de Conchao todo es el Conchao es el municipio más grande de toda la unión correcto produce más impuestos y también tiene más ganas no correcto correcto ahí estás diciendo la verdad pero yo sinceramente te lo digo gracias por hacérmelo saber pero yo en sí te digo yo no me he dado cuenta hay otras noticias que me he dado cuenta pero de eso Víctor realmente no 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 me he dado cuenta pero la verdad de las cosas lo que has dicho vos también que Conchao es un municipio tan grande y que yo no sé por qué por qué también están olvidados pues olvidados que no le toman no le tomamos importancia muchas veces pero la verdad que pues ahí en esa pregunta que me dijiste no 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 puedo porque no tengo información y hasta ahorita me doy cuenta Víctor está bien Rosa tiene preguntas para él no no ah qué dijo Rosa ok yo también le quiero preguntar acerca de las fiestas patronales ahí en Conchagua van a ser fiestas patronales o o o como mire mire la verdad de las cosas que este hasta ahorita no 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 lo han dicho pero como en la unión empieza mañana a lo mejor a lo mejor va a haber en Conchagua pero ahorita no 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 han informado nada no hemos escuchado nada porque como como le digo se hizo el carnaval aquí en San Miguel y mañana empieza la fiesta en la unión y después de la unión pasan a Conchagua pero esta mañana ha habido una alarma en El Salvador que varias personas han ingresado con el Conavirus a varios hospitales es que tenemos que asegurarlos correcto pero pero como te digo en la unión como mañana en el inicio de la fiesta yo me preocupaba que hubiera fiesta porque me invitaban con mi chanchona yo estuve tres veces ahí a la fiesta con la roja rojita pero ahora te va a invitar hombre cálmate no pero ahora ¿ahora qué? en las calles ahora no quiero saber de mí porque ayer me dijeron que me vinieron a visitar tú te costas Luca a la casa y me hicieras de nuevas ideas ¿y qué le dijiste tú? ¿cómo vamos a hacer de nuevas ideas cuando no hemos arreglado las ideas? aquí es el de FMLN punto hoy y mañana aquí no hay vuelta a Dios pueden hacer partidos pero vamos a luchar porque esto se reindice hay un ejemplo del compañero Luca ¿sí? ¿a qué bonito lo que se expresó que él es FMLN? así es ya lo dimos cuenta la vuelta entonces eso le satisfaz de uno ya por lo menos habíamos dos ¿ves? ya no cuatro y contigo tres y Rosa cuatro con Marta cinco ya vamos ya vamos sumando ya vamos sumando de dónde se trata Víctor sumar yo quiero agradecerte a ti agradecerte a Luca y vamos a traer gente más de la unión porque es importante que sepamos en el mundo en el programa ¿qué está ocurriendo en la unión? así es claro así es importante la unión es muy importante para El Salvador el FMLN había dado unos proyectos a los pueblos que ya no se escucha ya no se escucha y da miedo porque el proyecto que tenía el FMLN para la unión era una unión en grande desgraciadamente muchas veces no estoy criticando al pueblo pero también en el pueblo cometemos errores por no darlos cuenta porque ahora no se menciona los zapatos multiescolares y todo eso nada nada aquí no se menciona de programa el hombre salió hablando de unos cuentos ¿me entiendes? pero no ha hablado de problemas sociales el FMLN mira lo del pescado eso mismo yo todo donde voy yo hablo del pescado que fue el primer que repartía pescado a los pueblos a la gente a sus casas les iban a dejar a las casas yo sé yo sé yo me recuerdo eso a las casas a las casas te digo yo te digo porque les voy a ayudar a repartir un tiempo pescado entonces bueno y es bueno que esto nosotros tratemos de levantar este partido y usar la unidad tratar de mejorar los errores que se han cometido no voy a venir a juzgar a nadie pero es bueno la unidad y sanar los errores como te dijo Lucas de los errores que se cometieron en Conchagua porque se cometieron bastante yo en lo personal a Jodiano le dije estoy molesto contigo porque el FMLN te dio la mano para levantarte la compañía del pescado que estaba hundida y a tu hijo lo hizo un ingeniero mandándolo Lucas no me deja mentir y ahora están con merda a su hijo eso no se vale esos son los traidores traición a la moral eso es traición al partido a la unión así es Rosa tiene la palabra usted no sé si tiene preguntas para Lucas fíjese que yo no le he hecho ninguna pregunta al señor Lucas primero porque no sé la situación en la unión yo nunca he visitado allá no le puedo hablar de algún proyecto lo único que yo sí sabía era que Gerson Martínez había hecho la carretera principal estaba bonita todo eso pero de las tunas las tunas exacto pero 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 como yo nunca he visitado la unión aún no sé de los proyectos que habían ahí yo ahorita estoy escuchando que ha hecho muchos proyectos ahí pero quizás por eso me he abstenido a hacerle preguntas porque no desconozco la situación de la unión no puedo hacer preguntas no sé de ninguna me disculpa que estoy tomando agua que estoy un poco mal no yo no lo disculpo ok no no muy interesante yo Lucas hay tantas preguntas que hacerte pero por rato pero de narcotráfico no le preguntas que no 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 pues yo ya no no solo un pasón un pasón ya entonces te lo digo porque fíjate Miriam que primero una radio la avioneta del ministro iba a ser derribada en el golpe pero cuáles son los motivos cuáles son las teorías que tienen las dos teorías que la gente maneja de la avioneta que cayó en que eso que fue en la puntilla ya por sacarte con lucha en la ahí cuando cayó por sacarte con lucha realmente en la no por la paz en la puntilla en la puntilla en la playa puntilla y ellos decían que era una misión militar ¿no? pero lo interesante es de esto ok que la avioneta no tiene placa militar es privada es privada wow hay otra versión que venía de este Ucigalpa que ayer entró avioneta privada no es de la fuerza aérea salvadoreña entonces se están haciendo la incógnita ¿qué ha pasado? ok preocupante eso porque recuerda que fueron tres oficiales de alto grado no fueron cualquier tres oficiales de alto grado incluyendo al hijo del ministro de defensa a René ok entonces es importante para que le enteremos lo que está pasando en este país de El Salvador que no sabemos el presidente habló y dio una versión los medios han dado otra versión hasta este momento en la tarde me había dicho que habían recatado los cadáveres o sea ya que pero ya recataron las llantas los cadáveres de la avioneta lo único que los periodistas tuvieron de saber que la avioneta no es de la fuerza aérea como ellos le dijeron ok mintieron pues ahí así es porque tiene placa ahí está ahí puse ahí una fotografía de la avioneta es de placa están las placas y todo y es interesante saber por qué porque vos sí claro tenemos el derecho de saberlo tanta cosa está ocurriendo tanta cosa y otras cosas que no les van a mostrar así es bueno yo creo que vamos a dar por terminado el video no sé si quieran decirme algo que no les pregunté verdad que me pueden decir si se me olvidó algo bueno yo en lo personal agradecerle a Lucas que la próxima vez los vamos a preparar yo les quiero a las gracias porque él me llamó y me dijo Víctor estoy en un tráfico que yo pensaba que iba a estar a las 4 y el tráfico está tan grande que todavía era las 5 para las 6 estaba viajando no eso está bien les quiero agradecer el esfuerzo porque yo le dije ven a este programa muy maravilloso es dirigida por una compañera que está en Estados Unidos y es de la unión y ella quiere tener gente de la unión así es que hemos cumplido muchas gracias vamos a traer más gente y hago instigaciones de de todas partes pues son bienvenidos aquí de todo el Salvador porque es un hombre muy responsable honesto un buen concejal yo te doy yo siempre he estado conectado a la unión con mucho motivo y solo quiero muchas gracias Lucas gracias señora Rosa Miriam con mi saludo que le bendiga el espíritu del P. Guevara Monseñor Romero y ese hombre llamado Jesús yo le doy gracias a Lucas también por aceptar nuestra invitación y cuando él quiera ver el video va a estar en la página de Salvadoreños en la red por el mundo en Facebook en YouTube y Rosa usted muchas gracias por estar aquí y yo voy a terminar con la frase de Fidel Castro dice a los revolucionarios a los revolucionarios se les conoce dos veces en las buenas para ver cuántos son y en las en las malas para ver cuántos se quedan entonces no se les olvide eso no se les olvide eso que es lo que dijo Fidel Castro que los revolucionarios se cuentan dos veces en las buenas para ver cuántos son y en las malas para ver cuántos se quedan entonces los que estamos aquí somos los verdaderos que vamos a luchar y vamos a seguir adelante para continuar con los proyectos sociales del FMLN y con el pensamiento de Farabundo Martí hasta la próxima hasta la próxima quiero mucho bye gracias bye cuídense igualmente cuídense gracias